Según el reporte oficial del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, presentado en conferencia de prensa minutos después de las 8 de la noche de este domingo 3 de julio, las encuestas de salida no tienen la validez oficial que confirmen algún triunfo en específico, por lo que precisó su presidente Sergio López Úñiga, que aún no hay nada para nadie, de manera oficial, quienes así lo hacen es bajo su responsabilidad. El miércoles, a partir de las 8 de la mañana, la ley electoral establece que deberán llevarse a cabo los cómputos. Tienen que empezar por el cómputo de diputados, posteriormente gobernador, luego presidentes municipales y síndicos, y luego regidores. Para este proceso hay una innovación en la ley. En el caso de que haya diferencia en votos del 1%, dice la ley, tendrá que llevarse a cabo el recuento de votos. Entonces el miércoles, si en la elección de presidente o síndico, o en la elección de alguna de las regidurías, se diera una diferencia del 1% en la votación, tendrá que llevarse a cabo el recuento de votos exclusivamente para esa elección. ¿Qué quiere decir esto? Si de las 11 regidurías de Tepido, las 9 de Bahía, las 9 de Santiago, 9 de Compostela, nada más en una de ellas hubiera diferencia del 1%, nada más en esa, se tendrían que volver a contar los votos por los consejos municipales electorales respectivos. Y desde el lunes en 8 se llevaría a cabo el cómputo estatal. Nosotros únicamente manejaremos a través del PREP resultados preliminares, los datos oficiales serán aquellos que se ven a través de los cómputos, tanto municipales como posteriormente estatal. E insistió, Nosotros empezamos a capturar resultados. La tendencia las dan las secuestradoras. Esos son resultados manejados por la encuestadora. Nosotros únicamente lo que vamos a reconocer es el cómputo oficial que se llevará a cabo a través de los cómputos municipales y posteriormente el cómputo estatal desde el lunes en 8. En este contexto el presidente del Consejo Estatal Electoral dijo que hasta el momento el IE no tiene ni puede dar alguna tendencia oficial, ya que la única herramienta para saber de la misma es accesando a la página del PREP de este Instituto Estatal Electoral. Es como van llegando las actas a los consejos municipales. Nosotros no manejamos datos preliminares, manejamos un programa de resultados preliminares que se basa en cómo van capturando los consejos municipales una vez que van llegando los paquetes electrónicos. Si ustedes salen aquí enfrente, ahí están todavía los funcionarios. Si se me permiten de uno por uno, con mucho gusto les contesto. Nadie, hasta que no tengamos el cómputo de los resultados preliminares. ¿Por qué Marta Ládez ganó y también Roberto? Para nosotros únicamente validamos resultados oficiales el miércoles en los cómputos municipales y desde el lunes son 8 cuando lleguemos a cabo el cómputo estatal. Y apuntó. La postura del presidente del Instituto es cumplir con lo que está establecido en la ley electoral del Estado. Para nosotros únicamente tenemos que validar los cómputos oficiales que se empiezan a llevar el miércoles y el cómputo estatal que ya tenemos el próximo lunes en 8. A los partidos políticos, a los candidatos y a la ciudadanía primero agradecerles su participación el día de hoy, a los medios de comunicación agradecerles la cobertura que dieron y decirles que para el Instituto de Estado Electoral en base a lo que establece la ley electoral del Estado el día de hoy empieza la captura del programa de resultados preliminares y el miércoles se lleva a cabo el cómputo municipal en cada uno de los 20 consejos municipales.